Antes de empezar, le mando un saludito y bechín, su kokoro a Omar Y.T. y a Derek. Muchísimas gracias por sus comentarios, los amo. Ya sé que ya me hace falta cambiarme de skin, pero ¡Oigan! ¡Relájense! Yo creo ya la siguiente semana la tenemos, ¿vale? ¡Vale! Mientras tanto, le mando un saludito y bechín, su kokoro a Angelillo, a Pancho, a Wolfie. Muchísimas gracias por traer los ítems del canal, los amo. Ya no los amo, ni siquiera supe que... que mapa salió. ¡Ay, Dios mío! Traigo... bueno, traigo un martillo que... al menos no me ha dado tantísimos golpes fantasma. ¡Ay, el mapa blanco! ¡Perfecto! Y salí cerca de las alas gemelas. ¡Ay, no hay nada aquí! No vale la pena que me quede de este lado. ¡Vámonos! Es que ellos me van a estar trolleando, yo lo sé. Están hackeando aquí arriba. Están hackeando aquí arriba. ¡Hola! ¡Míralo! ¡Hola! ¡Hola! ¿Creíste que me iba a ventar antes de llegar a ti? ¡Nembre, neembre! Eso no funciona... ¡Uy, Dios mío! ¡El bucle que tengo aquí! Tengo dos cápsulas, dos comentadoras... Y, por supuesto, cuatro compas que van a venir a salvar, ¿verdad? ¡Hola! ¡Epa-le, pa-le, pa-le! ¿A quién viene? Sí. ¡Ah, ah, ah! Bien, le di, le di. ¿Lo salvaron? Sí lo salvaron, pero le di. Algo me decía en mi cocorroquín que tenía... Que... Regresar. Espérenme, espérenme. Están haciendo demasiadas cosas. Me están haciendo demasiadas cosas. ¡Ah! Bien, lo tengo, lo tengo, lo tengo, lo tengo. ¡Ve por acá, Pancho! ¡Ja, ja, ja, ja! Al menos eso me salió re bien. Quítate tú. ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, ay, 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 ay! No te... No se va a ir de aquí. No se va a ir de aquí. ¡Deja de espantar! Ven para acá. Sí te agarre. Bien. Uno, dos. Uno está aquí. El otro está acá. Ese compa va a hackear. Mira, no me importa. ¿Por qué me persigue la desgracia? No, no puede ser. No te lo puedo de creer. Lo tenía en mi carota. En mi carísima. Ay, Dios. Vale, se fue para allá. Este está acá. Bien, ya está. ¡Hola, Pancho! ¡Hola! Ven. Tú vas a ser mi carnada. Oye, Ángel y yo, ¿cómo le bajo tanta vida? Mi no entender. Vale, te tengo. Ven para acá. Ven para acá. Voy a tener que tirar esto acá, porque si no se me va a levantar y me puede haber guamaciado ese compa, pero en lo que voy y vengo... No te preocupes. Ahorita me interesa que no me esté hackeando este compa. ¡Ah! ¡Se regresó! Ahora sí cae su trampa tramposa. Tramposienta. No importa, no importa, no importa. ¿Qué va? Ven para acá. Ay, me caí. No puede ser. Me está saliendo mal esto. ¡Ah! Yo le tuve que haber dado ahí. ¡Qué suerte tienen los feos! ¡Ve para acá, Pancho! Bien, gracias, Pancho. Tú eres mi salvavidas de este buque que me acaban de terminar. Vale, ella se tiró ahí. Dos. Perfecto. Bien. Corro, 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 corro. ¡Uy! ¡Casi les doy! ¡Párenme, espérenme! Perdón por ese movimiento tan feo de cámara. Vamos a cerrar aquí. Me voy a volver a subir. Ahí estás. ¡Pancho! ¡Ay, me caigo! ¡Ay, me caigo! ¡No puede ser! ¡No puede ser! ¡No puede ser! ¡No te lo puedo creer! ¡Pancho! ¡No! ¡No es que te catar me así! Hola, 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 hola. ¿Verdad que te engañé? Ya te di, ya te di, ya te di, perfecto. Ven para acá. Bien, bien. Wolfi, Wolfi, tírate. Bien, ya está. Ven para acá. ¿Sabes por qué? Porque Ángelillo ya se me va a levantar y en lo que lo traigo y voy y vengo, te vas a levantar tú también y eso no me conviene. ¿Tú qué quieres? Sácate de aquí. A ver. Si el compa... ¿Giro? Hola, hola, hola. Adiós. Bien. ¿Uno? ¡Dos! ¡Ah! Vale. ¿Uno? Vente, 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 vente. Si escuchan a mi gato de fondo, realmente, pero ya saben que si no hay ruidos, no es un video de la Shuli. Vale. Tú te quedas acá, perfecto. Ay, Pancho, lo siento de verdad. Que no es mi intención focusearte. Ay, Dios mío, santísimo. Hola, hola. Bien, salte, vete, vete. ¡Largaos! Hola. ¡Ay! ¡Cómo detesto que te ven esta puerta abierta! Hola. Don't worry. No me voy a ir a seguirte. Por cierto, ¿tú qué haces aquí? ¡Sáquate! ¡Sáquate! ¡Ah! ¿Alguien está hackeando aquí? No, obviamente. ¡Obviamente! ¿Te quieres ir? ¿Te quieres ir? ¿Te quieres ir? ¡Sáquese! No, ya no están acá. Aquí no tienen nada. Seguramente ya regresó a hackear ahí. Creo que está ahí agachado. Pero, sí, alguien iba a estar de este lado. Ok, ok, ok. Tengo que buscar otro bucle. No sé dónde están las otras computadoras. ¿Dónde hay una? Hola, Pancho. Panchito. ¡Hola! ¡Qué buena suerte! Lo siento, Pancho. Es que de verdad... De verdad contigo. Mira, te voy a encapsular acá. Para que no digas... Que... Que no te quiero. ¡Uy! Buenísima. Ya sabes dónde están las dos computadoras, ¿verdad, Pancho? Vale, cierro aquí. Cierro acá. De hecho, debí de haber cerrado acá también. ¡Hola! No, no puede ser. No te lo puedo de creer. Sácate tú de aquí. Sácate tú de acá. No hay nadie aquí. Tienen que venir a hackear. Yo no sé. ¿Ustedes hicieron este bucle? Hola. Hola. No hay nadie aquí. Perfecto. Hola. Pensé que iba por ella. Adiós. Hola, Angelillo. Hola, Angelillo. Sexy, sexy. Vale, vamos a cerrar de aquí. ¡Ah! Si lo hubiera podido alcanzar. Hola. Interrumpo un momento el video para mandarle un saludo de Tivechi. Y en su kokoro a Ito Roblox que mandó un super gracias. ¡Te amo! ¿Por qué pareciera? No, me alejé mucho. ¡Qué triste mi kokoro! ¡Ay! Me la hicieron re bien. Ahora, creo que se van a ir a la puerta de acá. ¿Por qué? No sé. Pero eso es lo que yo creo. ¡Ah! No, ¿estaban todos en la de allá? Creo que es muy obvio que sí. ¡Qué triste mi kokoro! Me salió re mal la partida. Pero yo hice lo que pude. Y eso está bien. Una hora después. Bien, ya se salió. Vaya. Vine a ver si no estaba haciendo la codicia. Pero no. ¡Ay! Estaban re bien comunicados. Otra vez. Mira, aquí no hay nada. Aquí no hay nada. Vámonos, Angelillo. Vámonos. Que le tocó a Wolfie. Y esto se va a poner potente. Nivel 1011. O sea. Está compa. No conoce otro juego. La verdad. Unos momentos después. Cosas malas. Fallé mi computadora. Y ya me encontró. Hola. Hola. Vámonos, Angelillo. Cosas buenas. Le están hackeando. Ay, vámonos, 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 vámonos. Ahí viene, ahí viene. Vete de ahí, Pancho. Ay, Dios mío. Vale, ya está, ya está. ¡Eh, Angelillo! No vayas a terminar tú mi computadora. Cosi, 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 cosi. Listo. No me importa. No me importa. La terminamos de hackear. Ni malo. Y ni malito. ¡Oye! ¡No me estén pisando! No me gusta eso. Me enojo. No, 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 no. Ya, 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 ya. No, voy a ver hacia la pared. No te pienso voltear a ver. No, 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 no. Mira, mira. Más te muevas, más volteas hacia la pared. Al menos sé que me van a venir a... Ay, Angelillo, de verdad. No fuera yo por el que te pones... Super pro. Veinte minutos después. O sea, cuando yo soy la bestia andan, pero con todo salvando, hackeando de aquí para allá y cuando me toca ser sobreviviente me abandonan. No bueno. Un minuto y 37 segundos más tarde. Ahí viene, ahí viene. Vámonos, vámonos, vámonos. No hace falta estar ahí. Creo que ni siquiera se enteró que estamos aquí. No, 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 no. Bien. Angelillo, no te preocupes. Nada más en lo que tú... En lo que tú la distraes, nosotros hackeamos. Ya me voy. Ay, Angelillo. Ay, Angelillo. Ay, 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 ay. No me salió, no me salió. ¿Qué hubo? ¿Qué no? ¿Qué no? Mira, y dejo a Angelillo ahí tirado. Corre, 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 corre. Vámonos. Yo te sigo, tú tranquilo. Tú, tranquilísimo. Ahí está. Perfecto. Podemos salir de aquí. Lo presiento. Cuidado, cuidado. Oigan, ¿cómo supo que estábamos aquí? Ya le volví a dar a Angelillo. Esto se va a poner feo. Mira, se está sacrificando. ¿Qué está haciendo? Por cierto, hijo Sue. ¿Qué haces tú, loca? ¿Qué haces, loca? No, hombre. Lo encerré sin querer. Vámonos, vámonos. Vente, vente. Ay, Angelillo. Yo agachándome para que no sepa hacia qué lado voy. Y Angelillo. La izquierda. Me delató. Me re delató. Mira, no me importa. Yo estoy terminando de hackear. Pero Dios mío, Angelillo. No. No, soco mi plan. De verdad. Ay, ahí vienen. A encapsularme. Angelita, por favor. No, 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 no. Fíjate primero dónde está. Está allá arriba. Híjole, no sé si me va a alcanzar a salvar. Uy, qué buen salto dio ahí, eh. Gracioso. Sí, pero no gracioso de risa. Gracioso de raro. No, es que... Ahora sí le están haciendo re mal. ¡Adiós! Un hambre, mis compas. Eh... ¿Y los demás? ¿Le dio? No me digas que le dio. ¿Sí le dio o no le dio? Oigan, ¿y Josué? Vale, Pancho está ahí. ¿O quién falta? ¿Angelillo? No lo sé. Es que Dios mío, santísimo. No es posible... que hayan hecho eso. De verdad. No bueno. No bueno. Esto está allá. Eh, ahí ya pudo haber salvado. Se tardó 258 mil años en salvar. Ni modo. ¿Qué? Ay, ¿cómo es posible? No te lo puedo de creer. Nembre, nembre. Eh... Es que no van a poder. Se están aventando a su carota. ¿Dónde quedó la proeza que pusieron en la partida pasada? Se la comieron los gatos. Digo, así como... Como toda sudosa. Míralo. Uno. Allá va el otro. Dos. Bien. Nada más falta él y ya me congelo. Míralo, míralo, míralo. No te lo puedo de creer. Ay, Dios mío. Se los dije. No se los dije. Eh, 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 eh. Tienes a otro. ¿Dónde estaba el otro? ¿Para dónde se fue? No tengo ni idea. Ah, ay. No, hombre, no, hombre. Me va a encapsular. Chao, 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 chao. Pero como es que me alcanza tan rápido. Ay, 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 me estoy... Me... No, no, no. Yo me voy. No, 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 no. Chao. No, pues es que... Compá, ve a salvar. Ándale. Córrele. Córrele. Está ahí, está ahí. ¿La ven? Se está llevando a uno. Es imposible que supiera que yo estaba aquí. Lo salvaron. La distraje. Vámonos, por favor. Eh. Compás. ¿De verdad? Mírala, mírala. Es que se está buggeando. Qué grosera me parece. A ver si puedo salvarla. Salvarlo. Salvarle. No, no alcancé. No alcancé. Oigan. Y los demás, digo, así como... Una dudosa. ¡Oh! Bueno. Bueno. ¡Nembre, neembre! ¿2.850 años más tarde? No, ya me marcho. Es que de verdad. Ya salvaron allá. Se fueron hacia otro bucle. Lo cual está perfecto. Creo. No, así hay. Corran. No, no, no. Se lo llevo, se lo llevo, se lo llevo. Híjole, angelillo. Fue un placer, pero... ¿Me salgo? ¿Lo salvaron? No, no lo han salvado. Pensé que me iba a tirar la Q. Abandonen, angelillo, si no, no van a salir. Yo sé lo que les digo. No me quieren creer. Yo no sé cómo le hicieron, pero mis compis alcanzaron a salir. Yo espero que les haya gustado mucho este videíto. Si fue así, denle like y suscribanse en el botoncito rojo de aquí abajo. Los quiero mucho. ¡Mua! ¡Adiós! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!